Hoy les traigo una pequeña conspiración del iceberg, que nació en el 2017 en un humilde post de 4chan, pero que pese a sus pocas respuestas y relevancia, con el tiempo fue rescatada y se le tomó cariño suficiente para añadirla en varios icebergs. Esta idea, de que las loterías son trampas para viajeros en el tiempo, puede ser considerada una idea o muy brillante o muy estúpida según el punto de vista de cada uno. Obviamente, esta conspiración habla de loterías bajo el control del estado o de loterías privadas, pero que deben rendir cuentas al fisco. Hablamos de loterías con recompensas demenciales y con chances de 0.0001% de ganar. La conspiración no incluye loterías pequeñas, apuestas en deportes o loterías ilegales. Esto es debido a que en estos casos, salvo que sean apuestas de muchísimo dinero, el viajero en el tiempo no requiere de mucha documentación falsa, ni de ser interrogado por el gobierno o pagar impuestos por lo que ganó. El mejor ejemplo que usa el post de 4chan sería el evento conocido como Powerball, un juego de lotería que se realiza en todo Estados Unidos y Puerto Rico, donde el premio mínimo es de 40 millones de dólares. Sus instrucciones son un poco complicadas y aburridas, pero según Samwikipedia, la información importante para este video es que las chances de ganar son de 1 en 292.201.338. O sea que si lo ganás, es porque tenés más culo que Kim Kardashian, o lograste hackear esta realidad que es una simulación de computadora, ya hablaremos en el futuro de esta conspiración, o porque sos un viajero en el tiempo. Esta trampa sería para viajeros en el tiempo que intentaran romper las reglas de modificar la línea temporal para su beneficio o que viajen de forma ilegal, ya que seguramente de existir los viajes en el tiempo sería algo regulado y con varios trámites burocráticos, al igual que accesible para un grupo selecto de personas, por lo que no todo viajero intentaría ganar la lotería. Además de intentar conseguir documentación creíble, ser casados por el gobierno o agencias de viajes en el tiempo, otro problema que deberían enfrentar estos viajeros es el de la inflación y la depreciación de la moneda, ya que imaginen que viajan 50 años al pasado y ganan 20 millones de la moneda local de su país, lo que eran fortunas en aquel momento, ahora son sueldos de clase media alta, incluso el dólar sufrió de esto. Ni hablar de si viajás 50 años al pasado a Argentina, México o España y la recompensa de la lotería te la dan en australes, el peso mexicano de antes de 1992 o en pesetas. Volviendo a la actualidad, esos premios te servirían para venderlos en alguna tienda de antigüedades y comprarte un sándwich con una coca cola. Incluso comprando dólares en el pasado tendrías el problema de los cambios de numeración y formato de estos que fueron sufriendo a lo largo de los años y esto te generaría más problemas legales y pérdidas. El mejor de los casos sería que los viajeros en el tiempo, que ganan fortunas 50 años en el pasado, se quedaran a vivir en alguna isla tropical de aquella época disfrutando y tratando de no ser capturados. O viajar cientos de años al pasado y robarle oro a los piratas, un bien que parece no devaluarse nunca. Sea como sea, estos temas suelen traer paradojas o distintas ideas y soluciones, que me gustaría leer en la caja de comentarios. También tomen este video como un anticipo, ya que el tema de viajes en el tiempo es algo fascinante y que me gustaría traer más contenido al canal en el 2021, sobre todo historias de internet, ya que en Twitter no fue el único supuesto viajero, pero ese es tema para otro video.